La Previsión Social está presente una vez más en la Feria del Libro, trabajando para la cultura y por supuesto por a nuestros adultos mayores y acá podemos mostrar lo que estamos empezando a hacer, porque como recuerdan hace un mes estamos empezando a mostrar nuestros primeros trabajos. Y bueno, eso es lo que vinimos a presentar en esta Feria del Libro. ¿Qué días y en qué horario funcionan los talleres y si quieres pueden participar? Y todos los adultos mayores y es intergeneracional, así que como vamos a ver, están la madre, las hijas, las nietas también y entre amigos van, así que es bien intergeneracional y es para los adultos mayores orientados a cada uno de ellos, los días martes y jueves a partir de las 9 de la mañana tienen el taller de pintura y también acá estamos exponiendo un collage que es también parte del arte del taller de entrenamiento cognitivo donde ellos presentaban cómo ellos se veían y qué significado tenía cada objeto para ellos hoy en su vida. ¿Esto en el anexo? En el anexo de la Caja de Previsión Social que se encuentra en la calle Belgrano 238. Nosotros estamos trabajando hace un mes, comenzamos con el taller de pintura que estamos realizando en el anexo de la Caja y los cursos se hacen a partir de las 9 hasta las 11, es invitación a todos aquellos adultos, jóvenes y que quieran integrarse, una inclusión hacia toda la sociedad. ¿Y cómo viste, vino gente con talento que quizás no, que desconocía, digo que tenía? Exactamente, se puede ver de todo. Tenés en esta sencilla exposición, se puede ver el talento de todos y ese talento es lo que se está mostrando de hace muy poco tiempo. La idea es que ellos puedan sentirse bien. Nosotros trabajamos con mucha paciencia, que es lo mejor que se está realizando y estoy muy agradecida a todas las chicas por estas obras espectaculares. A mí estoy muy feliz. ¿Vale la pena? Vale la pena, exactamente. Y muchísimas gracias a todos los que hacen posible que este taller se realice. Me gusta la pintura, me encanta dibujar, pero me gusta más pintar. Hace mucho que vengo practicando sola en casa nomás y ya que encontré esta oportunidad que nos brinda la caja, entonces aprovechamos hace unos años que venimos practicando, nos relaja, nos distrae, así que nos hace mucho bien. ¿Qué significa para ustedes tener este espacio en la Feria del Libro? Y mira, significa bastante porque nos hace conocer popular, digamos. Así que es una gran cosa que nos presenta en esta oportunidad. ¿Cuántos trabajos presentas y qué características tienen? Yo presenté dos, como era que es aquel cuadro que está allá y me gustan mucho los paisajes. Voy más, voy más por los paisajes que por las... En aquel cuadro pinté porque me encantó, me gusta todo lo que esté a fondo negro y todas esas cosas. Pero me tiro más por los paisajes. ¿Se aprende en el taller? Muchísimo, muchísimo, muchísimo se aprende. Sí, hay cosas que yo no sabía que ahora ya me largo sola en casa, adelanto mucho lo que la profe nos enseña, así que no. Muy bien, me relaja, la integración me hace bien también, aparte del trabajo. Que no me creía capaz de hacerlo y gracias a este emprendimiento puedo lograrlo. Está descubriendo su vocación también. Totalmente, sí. Bueno, siempre me gustó, pero estaba ocupada en otras cosas. Uno siempre de joven, es ama de casa, mamá, abuela últimamente. Y no se da ese tiempo para experimentar, para hacer cosas, aparte de eso. Y tenemos este taller que es muy bueno, que antes no lo teníamos, al menos yo no lo sabía. Y tenemos personas muy capacitadas y agradables, contenedoras, muy eficaces en todo su trabajo. ¿Resulta terapéutico además? Totalmente, para mí, en mi caso es muy terapéutico. Y le digo, puedo lograr integrarme con otras personas que me costaba hacerlo antes. Y hoy por hoy es más fácil y eso es que soy nueva en esto. Recién estoy comenzando, hace un mes casi que comencé con esto y hace muy bien. ¿Hasta se anima a hablar por la televisión? Totalmente, y sí, la verdad. Hay que animarse porque no cualquiera puede hacerlo. Nos cuesta mucho.